Bueno, desde niña, mi madre me metió a ballet clásico, con Teresita Lafuente, luego con Pedro Luis de la Sota, luego con Julio de la Rosa, Madame D'Ambré, y por último, o sea, de los últimos maestros que tomé fue Luigi y Emma Pulido. Ella fue una de mis maestras porque fue siempre en busca de lo mejor, para dar lo mejor a Veracruz. Tomé muy buenas clases y estudiaba en México, iba y venía para poder viajar con el grupo. Me inicié, estaba en el ballet con Julio de la Rosa, nos iniciamos las niñas de 19, en 1968, pero después pasó un tiempo, presentamos, fuimos a La Paz, a San Andrés nada más porque no conocían al grupo, y de ahí, en el 69, nos deslindamos y no íbamos a hacer nada, pero vinieron a ver a mi mamá. Primero, mis compañeros de archidato me dijeron, oye, güera, mira que en Tolome, Día de las Madres, puedes ir para que vean, pues este grupo ya no existe. Y dice, ay, no seas, güera, el 10 de mayo, y ahí voy al Día de las Madres, en el 69. Bueno, entonces, cuando, para más adelante vinieron de Orizaba, para que desfilamos el 20 de noviembre allá, y entonces le dijo mi mamá que el grupo, bueno, Doña Marina acompañaba a mi mamá, la señora Cardena de Riva Riga. Entonces, ahí fue que nosotros, este, pues mi mamá dijo que no, porque este, era, mi mamá trabajaba en una escuela, la Juanita Colgueras, y, pues no podía, el tiempo era completo, de 7 a 7. Entonces, le dijeron, mira, Doña Manuel, tenemos unas niñas que quieren ser bastoneras, véalas usted, el lunes a las 9 de la noche en casa de una señora, que también sus hijas querían ser bastoneras. Así que, dije, bueno, este, fuimos a las 8 de la noche, ya había 30 niñas, así que, pues, ¿pueden enseñarlas? Y, pues, bueno, fuimos, pero antes, en el 69, fuimos a Orizaba, el 20 de noviembre, por fin, 12 niñas fuimos, nada más, porque todas, pues, fue todo repentino, y no todas tenían sus trajes, antes nos llevábamos los trajes cada tiempo, porque los contábamos. Entonces, este, ahí empezó todo, cuando quisieron que, en diciembre, empezamos a ensayar con esas niñas, preparamos el grupo, y en diciembre, eh, vino Raúl Velasco, para, fue un evento de la Cruz Roca, que fue en el Zócalo, y, y Raúl Velasco veía a mi padre como un segundo padre. Entonces, eh, le dijo, Manolo, me acabo de pasar a televisistema mexicano. Este, fíjate que, ahora es televiso, dice, yo quiero, en este programa, quiero meter valores nuevos, talentos de cada ciudad, aunque sea pequeña la ciudad, si hay un talento, yo le hago un casting, y entonces vemos, este, que sea posible lanzarlos, porque se va a ver en toda la República y un poco más allá. Y mi papá le dijo, pues, mira, hay tales talentos, le mencionó dos personas, que cantan muy bien y todo, y fíjate que mi hija hizo un grupo de bastoneras. Estaba toda la familia, se pusieron, pusieron las sillas y todo, y llegó Raúl, y a nosotros habíamos mandado a hacer un bastón de luces, y llevamos los dos números. Entonces le hicimos el show a Raúl, y dijo, Manolo, esto lo tengo que presentar en mi programa. Y va a ser el Día del Padre, de 1970, que era diciembre. Y entonces, este, o sea, del año que entra, ¿no? Y dice, este, yo quiero esto, hay que, tiene que conocerlo la gente, oye, qué bonito el grupo de tu hija. Y sí, y ya me entrevistó, me preguntó que qué estudiaba yo, le digo, pues ahorita estoy en bachillerato, pero estoy, estudio ballet clásico, o sea, todo, estoy dedicada a las bellas artesas. Y entonces, salimos en el carnaval de 70, y como Raúl, se pusieron en el zócalo. Porque antes, acuérdate que era Independencia el 5 de mayo. Entonces, entramos, salimos del zócalo, y pasamos por las cámaras, le dimos una vuelta al zócalo, con el reinado y todo, y pasamos por las cámaras, y pues yo salgo de Raúl, ¿no? Salgo de las cámaras. Y nos tomaron, desde ahí empezó todo. Empezaron a tomarnos cada evento que Raúl iba, y nos tomaba. Entonces, fue un gran, o sea, mis padres siempre me apoyaban. Mi madre hacía todo el vestuario. Así que, bueno, salimos en ese carnaval, y luego, pues mi papá siempre, como era muy buen publicista, locutora además, mi mamá también fue locutora, y ella empezó, primero nos hacía el vestuario una señora. Los primeros dos, dos años, o sea, los primeros carnavales, eran por Independencia el 5 de mayo, usábamos un traje en la mañana y otro en la tarde, y venía la banda de Marina Nacional, y don Stanislao, al ver cómo bailábamos, me dijo, yo ahí aprendí algo con el señor, un gran músico y compositor, a él le dije, mira, me dice, mire señorita esa, usted es, ¿usted sabe música? Y yo, no, nada más lo que estudié en la escuela, en la secundaria. Y dice, ah, tiene usted un oído muy bueno, porque mire usted, cuando la música sube, usted hace los pasos arriba, cuando la música baja, usted hace los pasos abajo. ¿Alguien le dijo eso? Dijo, no, yo nada más lo que me indica mi corazón y me oigo. Eso es todo, no hago más nada. Entonces salimos, fuimos al evento del Día del Padre, y pues fue un éxito, mi mamá hizo el vestuario, ya empezaba a hacer el vestuario de mi mamá, porque abrimos el primer desfile de la ganadera en Veracruz, lo abrió mi grupo, y ahí salimos de color verde, con blanco, que lo hizo mi mamá. Pero ahí fue cuando salimos con Raúl, con ese vestuario, no, hombre, eso fue en mayo, y el Día del Padre, en junio, entonces, ¿en qué fue? Nada. Entonces empezaron a hablarnos de Aguascalientes, Guadalajara, Durango, Villalmosa, Chetumal, fuimos a un evento en Chetumal. Cuando nos vieron en televisión, resulta que el coronel Arboliva le dijo a Raúl que cómo podía conseguir mi grupo. Y entonces le dijo Raúl, pues yo le hablo a Manola, Manola, la esposa de mi amigo Manuel Lorenzo. Dice, yo le hablo y le voy a decir que quieres que vayan. Porque dice, vienen por primera vez los Cheyennes a jugar contra México en el equipo de fútbol americano. O sea, el fútbol americano se abrió en el estadio. Tuvimos directamente al estadio para conocer el terreno. Nunca me he subido a un estado si no conozco ante el terreno. Siempre lo hice así. Siempre inspecciono si hay un clavo, si hay una tabla movida. Y bueno, así hicimos, fuimos al estadio. Y ya salió también con éxito. Pero salían otros eventos. Entonces uno de los eventos que salió fue el fútbol mundial femenino. Fuimos el único número musical. Jugó México-Italia. La peque estaba en su apogeo. Todo el mundo estaba con la peque, ¿no? Y las porras y todo. Y fue en el estadio seco. Y fue el, o sea, el penúltimo. Fue la decisión, el juego decisivo de quién jugaba a la final. Entonces estaban las italianas, estaba Esquetino. Y Esquetino, muy guapa muchacha. Muy guapa. Pero claro, dura. O sea, tosca, ¿no? Y entonces, pues, nosotros bailábamos y todo. Y cuando íbamos a salir para irnos al autobús, mientras estaba terminando el juego, le resulta que ya faltando dos segundos, algo así, la peque se metió entre las piernas del Esquetino. Como chiquita se metió, le quitó la bola y le metió un bol decisivo. Y fue, no, hombre, el estadio se venía abajo, abajo. Bueno, nosotros salimos en todos los periódicos. El Esquetino nos sacó a media plana, así, haciéndola, hicimos una vez de la victoria, pero también de Veracruz, claro. Y entonces, fue fantástico ese juego. Luego le hicieron un homenaje a Pepe Guisa, aquí en Veracruz, en el estadio. Y pusieron la tarima dos días antes. O sea, estuvo mojándose, porque llovió, llovió, llovió. Y estuvo mojándose la tarima dos noches, todo, dos días y dos noches. Entonces, cuando nosotros le damos el evento, íbamos a abrir el evento. Y era el Valle de Jalapa, era, este, o sea, el Señor Vélez. Y eran otros eventos, era la medalla que le iban a dar y todo lo que le iban a dar a Pepe Guisa. invitaron a Cantinflas, a veces. Y cuando nos subimos a la tarima, empiezan a tocar la música, nosotros entrábamos en una cruz. O sea, íbamos por la orilla, entrábamos en cruz para poder, este, o sea, hacer unas aspas. Pero nunca nos imaginamos que la tarima estaba mal puesta. Y cuando entramos en cruz, se murió la tarima. Yo me fui hacia abajo, que era dos metros de altura. Y me fui hasta abajo y las niñas de las orillas me levantaban. O sea, todos gritaron. El estadio gritó, se paró. Todo el mundo se asustó. Y nosotros, pues, las chamacas sí se asustaron. Pero yo estaba abajo. O sea, en medio, porque era la primera. Y entraba y con un tinguisbote subía. Bajaba y subía. Y decían, bájense, bájense. No me oían hasta que les dije, síganme, pero con un grito. Y decían, síganme. Entonces, me voy para el frente de la tarima. Y me pongo en frente al pacto de honor. Le digo a las muchachas, le pongo, las pongo, que se pongan en sus lugares. Y viene el de la música y me dice, bonita, ¿va usted a bailar? Le digo, sí, por favor, tóqueme. Sí, usted tóqueme, que yo voy a bailar. Y si usted no me toca, pues yo bailo. Así que usted sabe, pero yo quiero entrar con la música. Tiene usted que empezar primero, para que yo dé la orden del cipatazo. Entonces, se va el señor y le digo, música, maestro. Y empieza a tocar. Y empiezo a tocar con el cipatazo y vamos a bailar. Y bailamos. La gente se cansó de estar parada aplaudiéndonos. Fue algo que yo no esperaba. O sea, fue muy emocionante. Porque todas las chamajas temblaban. Porque si no fuimos al baño. Y salimos de él por ellas mismas. La gente se cansó de estar parada. Y también se cansó de estar parada. Y salimos de él por ellas. Gracias.